Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Institucional. Ayer se presentaron los talleres para adultos mayores. El programa de adultos mayores de la municipalidad y el subprograma de eventos culturales informaron sobre la presentación de los distintos talleres para adultos mayores que funcionan en la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados Nacionales. Se realizó en el Teatro Municipal, con destacadas participaciones de coro, folclore y tango. Clínica de Patina Artístico. Mañana sábado 17 y domingo 18 de marzo, en el Palacio Municipal de los Deportes, el técnico de la Selección Argentina de Patinaje Artístico, Gabriel Molinari, desarrollará una clínica para los patinadores de Villa Mercedes, que les servirá para prepararse en el Campeonato Nacional de Patín. Esto fue Micromunicipal. Contenidos. Programa de comunicación. Prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Información en Movimiento. Formación en Movimiento. Campeonado de Villa Angeles. Alterando de Villa Mercedes. Compleo deение.